Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bueno, aquí estamos otra vez en otro videíto. Muchas gracias a todas las personas que se conectan por todas mis redes sociales. Me hacen muy feliz también en mis grupos de apoyo en Facebook, que están hechos especialmente para ustedes, y mi fanpage. Por ahí me pueden seguir. He tenido muchas preguntas referente al contacto cero, a la manifestación, y una de ellas es, ¿se puede cambiar a una persona? Bueno, primero que nada, he dejado mucho el ejemplo del tuercas, que lo voy a repetir brevemente para que ustedes entiendan. El concepto de la energía. Cuando nosotros cambiamos, creamos cambios automáticamente afuera. Por eso contacto cero es importante. En el momento que una persona no nos está dando lo que merecemos, que una persona no está por hecho, y nos apartamos energéticamente siente en ese hueco, emocionalmente siente en ese hueco, y obliga a la persona a que haya un cambio emocional, físico, de todas las maneras, porque se comienza a sentir ese vacío. Es lo que he estado explicando. Cuando yo quiero a fuerzas cambiar al tuercas, que el tuercas está en la cárcel, tiene antecedentes penales, es un bribón, mi desgaste energético va a ser mucho mayor, incluso cansado, a tratar con una persona que ya viene mejor emocionalmente. Muchas veces en mis sesiones de Skype o de Zoom, me dan el perfil de la persona que quieren recuperar, y yo después de un ratito digo, ¿y por qué lo quieres de vuelta? Si bien ninguna relación es perfecta, nadie es perfecto, ustedes no son perfectos, yo no soy perfecta, nadie es perfecto, nadie viene de la total perfección. Todas las relaciones son interdependientes. Todos tenemos cositas que tenemos que trabajar, que tenemos que pulir. Es una realidad, nuestra pareja también, y es como un baile que se va adaptando, y sí se vale. Los regresos a veces pueden ser más fuertes cuando esa persona se da cuenta de tu valor, claro que sí. Y aquí es cuando yo les pido que descarguen el videocurso completo de cómo recuperar a tu ex, cómo manifestar a tu ex, y que lo tomen en serio. Viene con tres manuales y una manifestación guiada como meditación de regalo. Es que se empiecen a calmar. Yo sé que se sienta ansiedad, yo sé que hay un cambio incluso químico de toda esa adrenalina, dopamina, de repente se nos va al piso. Sí, verdad. Pero tenemos que ser realistas, fuertes, echar para atrás y decir, ok, esto lo voy a tomar en serio. De verdad quiero que esa persona regrese. Lo voy a manifestar, voy a gastar esta energía. ¿Vale esa persona la pena? ¿Vale la pena que yo trabaje en su cambio? ¿Sí o no? Si tu respuesta es sí, y solamente tú la sabes, sí se puede cambiar a alguien, pero tú en tu mente y en tu corazón crees que no se puede. Eso pasa muchísimo. Que nosotros somos las personas que creemos que ese cambio no se puede dar. Y a través del amor, porque no estamos manipulando de una mala manera, no estamos deseándole un mal a esa persona, simplemente estás conectando con esa parte suya en que son compatibles. En vez de la parte en que no son, se puede lograr. Es importante que imagines la escena final. No te aferres con la llamada. Sí, es importante. Son señales que te llamen. Todo eso es lo que queremos. Pero que te concentres en una escena final. Si tú lo que quieres es que esa persona viva contigo, no te concentres en la no llamada, en qué vino, en qué no vino. Concéntrate en que esa escena de 5 o 10 segundos que tú vas a recrear, en tu imaginación, esa persona está desayunando contigo en la cama. O ya están de luna de miel. O te está dando el anillo de compromiso. Sí les recomiendo muchísimo que vean el video completo. Método definitivo, cómo manifestar a tu persona especial con la mente. Véanlo para que no me detenga tanto en el detalle de qué tienes que hacer. Pero que tengas una escena final. Asume esa visión desde el punto de vista que ya es. Y aquí también hay una confusión. Nos dicen que tenemos que actuar como que ya lo tenemos. Por ejemplo, si me quiero ir a Hawái, tengo que actuar todo el día como que ya estoy en Hawái. O si quiero ese puesto, tengo que actuar como la ejecutiva. Así sería ideal. Y en ese tratar de que tenemos que vivirlo como que es ahora, como que yo soy la CEO de la empresa en que yo quiero tratar, abortamos mucho nuestro proyecto, nos frustramos porque en la realidad no lo vemos. Simplemente cuando tú estés haciendo esa escena y repitiéndola y repitiéndola, es cuando tienes que asumir el punto de vista que ya es. Nuestra conciencia es replicada por nuestras creencias. Si nosotros creemos que esa persona nos va a fallar, nos va a fallar. A veces lo estamos creando y es una lucha. Entonces, cuando tú hagas tu historia final, el video lo tienen que ver acá. Repito, método definitivo, cómo atraer a tu persona especial con la mente. Tienes que confiar totalmente en ella, pero a la vez actuar de una manera confiada. Entender que hay tiempos. Por favor, lean todos mis manuales. Cómo recuperar. Calendario de contacto cero. Todos aquellos que son de manifestación. El poder entre tus piernas. La verdadera cabrona. La verdadera mujer sensual. No saltamos nada. Vamos a atacar todas las áreas. Sabiendo que es ahora, en ese momento que tú estás imaginando, lo sientes, lo vives, lo disfrutas, inmediatamente comienzas a proyectar otra cosa en tu 3D. Si durante tu imaginación es real, es real. La acción de imaginar es lo que logrará tu éxito. Y lo puedes probar con cosas pequeñas. Imagínate en la mañana que alguien llega a la oficina y te regala un delicioso café. Un café late. Ve cómo te lo da. Ve, pruébalo, siéntelo. Y vas a ver que de repente alguien te va a preparar un café late. Lo que pasa es que a veces sostener esa imagen, abres tus ojos y te frustras porque en el 3D no ves lo que quieres. Y es cuando comienzas como que a ir en contra de tu manifestación. Yo estoy ayudando a muchas personas. Hay un paquete muy bueno en la sección de coaching de mi página web, anastasespe.com.mx, que te ayudo a crear tu set de afirmaciones, cada cuánto hacerlas y todo eso. Es bueno que lo hagan. Si están confundidos, ustedes contándome su caso, váyanse a mi página web. Y no es la intención lo que crea, sino el acto mágico que tú estás viviendo en ese momento que estás imaginando que esa persona te llama, te da el anillo de compromiso, se van de viaje, lo que tú desees. No es el sentimiento lo que se hace realidad. Es la imaginación. Y aquí es donde también nos confunden. Más claro es el acto de hacerlo en ese momento. En este momento yo voy a crear mi historia final. Yo voy a comenzar a lupiarla, lupiarla una vez, cinco segundos, cinco segundos. No necesito más. No necesitas hacer una historia de una hora y media. Nada más identifícate con lo que está pasando en el momento de la imaginación. Si saliendo de esto no crees que va a pasar, no te angusties. Simplemente sepárate y cuando regreses a lupiarlo en tu mente, créelo, vívelo, disfrútalo. Hay gente, Anastasia, con tus meditaciones me salen lágrimas. Extraordinario. El acto de imaginar el final es crear una realidad diferente, mis queridos amigos. Y tienes que olvidarte y relajarte de creer y sentir todo el fin de semana, toda la semana. Si tú vas al cine, relájate. Ahora, si tú eres de las personas que puede vivir en ese estado de creer, maravilloso, maravilloso, pero no es que vas a dar pasos atrás. No es que porque el fin de semana te divertiste, fuiste al cine, fuiste a comer y no estuviste haciéndolo, ya se retrocedió. No, lo que tú mandas de verdad sintiéndolo con tu corazón, a veces en una vez que lo haces y muchos de ustedes no me dejarán mentir, que dijeron es que hice la meditación una vez y me llamó, pero estaban tan adentro, tan adentro, tan adentro en ese momento que pum, lo expulsaron hacia afuera. Muchas gracias amigos. Los amo. Los amo.